El mes de enero Les corrieron al machete con el rorro en ese día Ocho del mes que menciono como a las doce ese día Toda la gente apostaba al rorro todo en dinero Todos creían que el machete quedaría en el partidero Timo Cardenas decía que esta carrera abierta Lleguen las dos puertas, todos salieron parejos ¡Lleguen! 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 El rorro cayó bien muerto, quedó mirando hacia el cielo Como diciendo al machete Tú sigues siendo el primero Tú sigues siendo el primero Y le a los cadenas guapo Que te sigan protegiendo Ya con esta me despido Ya con esta me despido Esto ha quedado en la historia El rorro ya se murió Yo lo llevo en mi memoria Yo lo llevo en mi memoria Esta carrera jugó ¡Ay, al Salinas victoria! M´h 00 lo llevo en mi memoria Qué lindo Es chhy 유 15